Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Gokverk deja la actuación. He aquí los detalles. Gokverk de Mirzi ha anunciado que dejará de actuar. Gokverk de Mirzi, que lleva mucho tiempo alejado de las pantallas porque últimamente no ha encontrado un proyecto como él quería, hizo una declaración de la que se hablará mucho. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos haciendo un gran esfuerzo para ofrecerle las últimas noticias lo antes posible. Por favor, apóyenos en este proceso. Todo lo que tienes que hacer es darle a me gusta, compartir y comentar nuestros videos. Vayamos a los detalles de la noticia. Gokverk de Mirzi hizo declaraciones muy sinceras sobre por qué no actuaba. Gokverk de Mirzi dijo que no había proyecto que no llevaran el corazón. Gokverk de Mirzi, a quien se ofrecieron papeles secundarios en lugar de un papel protagonista, declaró que estaba muy enfadado por esta situación. Con estas palabras se criticó mucho a Gokverk de Mirzi, que dijo que sería mejor no actuar en lugar de hacer un declive semejante en su carrera. Muchos acusaron a Gokverk de Mirzi de subestimar a los actores de los papeles secundarios. ¿Qué opina de esta cuestión? ¿Está haciendo lo correcto Gokverk de Mirzi al aceptar solo ofertas de papeles protagonistas? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. Gracias por ver el video.